Tereza. Hola, toca la chita. Con mí, mosc y cantoñes padres, su abuelo, se han llegado hoy, sus pequeños a la guardería, se convertirán en un segundo hogar durante este curso. Sí, primera vez, a ver, 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 a ver. ¿Qué? 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 Y es que los primeros días se convirtan en una así constante bellita de paseo con sus pequeños escolares a bordo, o algunos de los más relajados. La verdad es que no pasa si estuvo él y ya hay un año que va a pasar a su clase, pero vamos, creo que se porta muy bien. Para evitar los cambios brucos en la vida de los niños, las escuelas tienen en fecha de los primeros días una jornada de adaptación. Bueno, en principio lo hacemos de media hora, pero va en función también de la ajusta de personal de los padres, la necesidad que tenga y también de cómo el niño va a responder en periodo de adaptación. Y entidad si ve a los padres, alumnos y profesores ojen el ritmo del nuevo curso escolar. Gracias.